Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio, así es, y a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Enlace Noticias. Bueno, los saludamos en estos momentos a raíz de las fuertes denuncias ocasionadas por los habitantes del parque a la vida y también de la comunidad que hace parte de este barrio, bueno, sobre las denuncias ocasionadas a raíz de los fuertes hurtos que se están presentando en esta zona y también de otros accesorios que hacen parte de este parque. Pero para eso me encuentro con el presidente de Asociación de Vendedores de aquí del parque a la vida, él es William Cruz, para que nos hable de estas problemáticas que actualmente se presentan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Me encantaría pues de que siempre el llamado para esta denuncia personalmente porque realmente ha sido hurtándose el parque a la vida a pedazos, realmente se están llevando y desde el cable de la luz, los tarros de basura aquí adentro, los juegos, ahora están llevándose las tapas de agua lluvia aquí en el centro para llevarse, la destruyen para llevarse los pedazos de hierro que llevan adentro. Aquí como vemos en las imágenes, quitaron las tapas que hacen parte del alcantarillado del parque, aproximadamente ya van más de 20 tapas. Hágase llamado a la comunidad de por qué de pronto se está presentando esto y también para que no lo realicen. ¿Por qué no lo deben de realizar? ¿Por qué? Porque realmente puede tener peligro para los niños, para todo el que llegue aquí, no vea la tapa ni nada y entonces se mete el pie y de pronto hay fracturas de piernas. Para los niños es peligroso también, realmente. Y llamamos a las entidades de nuestra administración de que sea un llamado y también vemos de que realmente hace falta un calle aquí en el Parque de la Vida para que nos cuide el parque, para que nos lleve, ya que hicieron esa vía centenario y también sea más rápida urgentemente la policía. Señor William, también nos mencionaba que hace falta para el parque botes de basura. Claro, lógico, porque realmente como ha sido, como le ha dicho anteriormente, que realmente ha sido trayendo a pedazos, primero los cables de la luz, los tanques de basura. Gracias a Veolia, pues, que colocaron unos tanques de basura grandes por las esquinas, pero también hace falta una. Allá en el frente, en la 49, con 27, al frente de chatarra. No hace falta un tarro de eso, porque realmente la gente está poniendo la basura ahí y los señores de la calle la abran y le parecen, la ponen como una flor. Si hagamos entonces, por último, esa invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja, porque no solamente es para los habitantes de aquí del barrio Recreo o para los barrios que quedan cerca, sino para todas las personas en general. Hagamos ese llamado para que tengamos más sentido de pertenencia. Claro, lógico, para que tengamos sentido de pertenencia es cuidar, cuidar lo nuestro, que es de Barranca Bermeja y cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos de lo que tenemos. Así es, bueno, ese es el llamado que hace el presidente de la Asociación de Vendedores, William Cruz, aquí en Barranca Bermeja. Ese es el llamado que hace también enlace con la comunidad a todos esos habitantes de Barranca Bermeja para que cuidemos esos espacios de recreación que son para nuestros hijos y para pasar momentos en familia, para que por favor dejemos de hurtar tanto las tapas del alcantarillado como los botes de basura y otros accesorios del parque. Ese es el llamado y la invitación que hacemos para que tengamos más sentido de pertenencia. Muchas gracias y este fue un reporte de Dailin Vásquez. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias.